vinagre el ambiente ácido que provoca el vinagre en los pies matará todas las bacterias y con ello el mal olor de pies se puede utilizar el vinagre de manzana o vinagre blanco con iguales resultados para usarlo haz lo siguiente poner a hervir media taza de vinagre con cinco tazas de agua deja que caliente cuando esté tibio baja y agrega en un recipiente sumerge los pies y déjalos por al menos 15 minutos realiza esto dos veces durante el día además de estos remedios caseros para el mal olor es recomendable seguir los siguientes consejos seque muy bien sus pies antes de utilizar cualquier calzado esto también ayudará a evitar la aparición de hongos no utilice los mismos zapatos durante días seguidos trate de variar siempre es recomendable usar calcetines deje que sus zapatos se ventilen al aire libre después de usarlos sin exponer al sol para evitar daños al calzado la información anteriormente expuesta no reemplaza la opinión médica y el uso de estos métodos siempre serán bajo su responsabilidad